Andrés Pastrana estalló por demanda de Petro. Escúdense desde el poder en los tribunales. El presidente amenazó al expresidente con una demanda y también le enrostró los señalamientos que le han hecho por volar en un avión de Jeffrey Este. El 29 de noviembre el presidente Gustavo Petro caso una nueva pelea, esta vez con el expresidente Andrés Pastrana, al que dijo que lo va a demandar luego que este dijera que el gobierno nacional se ha fusionado con el narcotráfico. El líder de la nueva fuerza democrática estalló contra el presidente y anunció una contrademanda. Gustavo Petro, si no tiene pantalones ni argumentos para defender su llamada a paz total en debate público, escúdense desde el poder en los tribunales, escribió Pastrana en X. Enseguida le advirtió a Petro, prepárese, demandado por mí para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana. Horas antes el presidente Gustavo Petro anunció en X que demandará al expresidente Andrés Pastrana luego de que este se despachara contra el gobierno nacional diciendo que no ha sido otra cosa que la fusión con el narcotráfico. Jamás fui amigo de Excel y me subí a Lolita Express y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. Es decidido demandar. Todo comenzó con la publicación de Pastrana en X en la que advertía que el narcotráfico está en la médula del gobierno Petro desde la campaña y que lo ha disfrazado con la farsa de la paz total. Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total. Escribió en X. Este trino de Pastrana comentaba otro del presidente Petro en el que el jefe de estado colombiano escribió. No admitimos ningún miembro del estado que esté en contacto y a favor del narcotráfico. Una fuerza pública transparente es la garantía de la construcción de la paz y de una gran nación. El expresidente el 20 de noviembre ya se había despachado contra el presidente que publicó en X que un punto fundamental de un gran acuerdo nacional es que todas las instituciones se separan de las mafias y la criminalidad. Pastrana no desaprovechó la oportunidad y le preguntó a Petro ¿Cuándo habla de instituciones vinculadas a las mafias se refiere usted, Gustavo Petro, a la actual presidencia de la república? Este no ha sido el único intercambio de mensajes que ha tenido el presidente Petro con expresidentes. El 29 de noviembre, mientras se discute la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, le contestó al expresidente Álvaro Uribe sobre el artículo 70 de la reforma, que fue criticado por el líder de Centro Democrático.